Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenas noches aquí en la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer ahorita una presentación de un restaurante muy especial que se llama restaurante Nikkei Sato. Este restaurante Sato se encuentra en el Mall de Altaria, que está justo al lado de un hotel muy reconocido también. Y bueno, el día de hoy vamos a ver qué tanto nos van a estar aquí degustando, presentando unos muy buenos platillos japoneses. Va a haber desde edamame, economía, aquí va a haber sushi, obviamente, nigiris también. Entonces va a estar todo muy interesante. Y obviamente quiero mandar un saludo muy especial al gerente también de aquí de este restaurante, que me dio la oportunidad de poder grabar aquí y bueno, poder hacer una presentación excelente. Gracias. Todo va a estar bien. Todo va a estar perfecto. Todo era de Kirushin. Bueno, porque no es fácil de abrir las lasetas. ¡Gracias! Bienvenidos a Sato Aguascalientes. Estamos aperturando a partir del día de hoy. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es el Toro Toro. Esto es muy delicioso. ¡Muchas! 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 Y aquí nos vamos a hacer un giri. Este es un giri. Es un giri reto. Puedo ver a un poco. Tenemos un giri de hermios que vamos a hacer. Esto es súper rico. Basta, padas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video